Mientras se anuncia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se flexibiliza y está a punto de liberar el permiso para firmar en las ruinas del rey el logo humano en el marco del renacer maya, el municipio de Benito Juárez frena el proyecto. Lo que promete ser el escaparate del año para celebrar el fin de una era, según el calendario maya, se retarda en su proceso por la burocracia en el ayuntamiento, denuncia Patricia Flores Morales, quien añade que la solicitud Alina espera autorización. Esto ya está básicamente en lo que es el área jurídica en la Ciudad de México, pero los avances están siendo muy positivos, así es que lo más seguro es que de alguna forma sí vamos a poder realizar lo que es el mensaje de luz, armonía y paz al mundo, que realmente ese es el objetivo. La presidenta de la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano indica que la fiesta es la que se realizará en Playa Delfines, a la que conforme pase el tiempo se suman más empresarios. Comenta que lo que se presentará del 20 al 23 de septiembre en lo que también se conoce como El Mirador, será textualmente la cultura viva de la legendaria civilización, con grupos oriundos, sobre todo del sur de la entidad, que se acercan al proyecto. Hay un grupo muy interesante que ellos están en Puerto Morelos, de jóvenes, que meten todo lo que es la música de reggaetón y actual y demás, pero está cantada en maya, entonces está eso muy bello. Tenemos también ya el entusiasmo de algunos de los restauranteros que van a estar allí en Playa Delfines ofreciendo lo que es la comida tradicional. Refiere que los jóvenes son descendientes directos de los primeros habitantes mayas de la región y relata que ya se trabaja en la escenografía del evento Luz, Armonía y Paz al Mundo, Cancún 2012, y adelanta que serán impresionantes y espectaculares. Patricia Morales comenta que la filmación del logo humano en las ruinas del Rey, el 20 de septiembre, será privada porque no se permiten multitudes, sin embargo, no todo es positivo y se atora debido a la burocracia inquistada en el ayuntamiento de Benito Juárez. Por otro lado, lo único que ahorita nos ha detenido mucho es la parte de la permisología, son muchos de los permisos, eso fue más municipal, ahorita ya ver detalles de logística con el ayuntamiento de Benito Juárez. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.